hola amigos en este vídeo tengo este pequeño te box de la marca on de walmart un dispositivo que cuesta tan sólo 20 dólares tiene google tv versión 12 tiene 2 gb de ram y tiene la capacidad de reproducir contenido en 4k con mucha fluidez vamos a revisar en este vídeo este te box on de walmart bienvenidos en esta nueva versión de el te box que se podría decir es la segunda generación de la marca on de walmart ahora trae google tv como siempre en la parte de abajo vemos las aplicaciones más compatibles al igual que la primera generación tiene chromecast incluido esta versión es compatible con dolby audio por un costado tenemos la marca on por la parte de atrás tenemos un resumen muy rápido de lo que es posible realizar en google tv y más abajo las especificaciones técnicas ponle pausa al vídeo para que las leas con calma una forma de diferenciar esta segunda generación de el te box on de walmart es por ejemplo que en la caja dice google tv mientras que en el de primera generación en la caja dice android tv luego las especificaciones técnicas las vamos a ir viendo poco a poco que aunque están en la caja checa el vídeo que poco a poco lo vamos a revisar bueno vamos a abrir la caja para saber exactamente qué es lo que contiene esta segunda generación vamos a tener por este lado el te box que está cubierto por este protector de papel lo sacamos y aquí tenemos el nuevo te box on de walmart solamente va a traer un puerto por un lado para la conexión de la energía micro usb y por el otro lado el puerto hdmi que va a ir conectado al televisor junto con un pequeño led para ver si está encendido o apagado y un pequeño botón para resetear el te box y también para poder resetear el control remoto quizás sea esa la diferencia más notable aparte del tamaño porque el de segunda generación es un poco más grande que el de primera generación y lo que te comentaba lo de el botón vemos que en el de segunda generación el botón está al costado del puerto hdmi mientras que en el de primera generación el botón está independiente a un costado entre el puerto hdmi y el puerto de carga micro usb vamos a tener también un pequeño manual para poder saber exactamente cómo poder conectar el te box te recomiendo que le eches un ojo para que puedas saber cómo conectarlo aunque aquí también te lo voy a mostrar por la parte de abajo también vamos a tener más cosas vamos a abrirlo por aquí tenemos el cable hdmi este cable mide más o menos un metro de largo es bueno que traiga cable hdmi a pesar de el precio de este dispositivo porque cuesta tan sólo 20 dólares bueno a mí me ha costado aproximadamente 35 dólares con todos los gastos de importación y envíos vamos a tener también el cargador en este caso el cargador es de 5 voltios un amperio que es un cargador genérico incluso incluye baterías para el control remoto y las alcalinas triple a y el control remoto está por aquí bien escondido se parece mucho a otro control remoto de uno que otro te box porque son controles genéricos sólo que aquí la marca ha impreso su logo y bueno esto es todo lo que incluye el control el cargador manual pilas para el control el cable hdmi de un metro y el te box vamos a conectar esto de una vez es muy sencillo como ya sabes el cargador con el que viene incluido va a ir conectado al puerto micro usb de el te box que está por aquí y por otro lado uno de los extremos del cable hdmi va en este puerto y el otro extremo a tu televisor y por último el control remoto bueno las pilas van a ir conectadas en la parte de atrás puedes utilizar perfectamente las pilas que trae en la caja pero yo ya tengo unas que utilizo son pilas recargables así que utilizo estas de aquí y es el guardo solamente en el caso de emergencia y listo así es como quedaría y vamos a comenzar a configurarlo rápidamente para revisar al completo el sistema vamos al televisor la marca on nos da la bienvenida y luego aparece el logo de google tv este va a ser el sistema operativo de esta nueva versión de el te box de la marca on de walmart y una vez estando dentro del sistema la verdad que se mueve bastante rápido muy decente diría yo quizás no al mismo punto de cualquier te box con google tv como por ejemplo el chromecast 4k la versión hd o incluso la xiaomi mi box de segunda generación se mueve decentemente diría yo ahora lo que me gusta es que mantiene el control remoto de la primera generación que tiene todos estos botones me gustaría también que este mismo control remoto sea vendido con el google chromecast si bien este mismo control remoto lo puedo adaptar al google chromecast me gustaría que también venga por defecto bueno como te decía todo el sistema operativo google tv basado en android tv versión 12 este es un punto a resaltar porque tiene la misma versión actualizada que el chromecast 4k original y también la versión hd y lo bueno también es que al momento de encender el te box y buscar alguna actualización del sistema también encuentra una actualización se instala el parche de seguridad al más actual que para este caso es para marzo de el 2023 o sea está muy actualizado y por lo demás sistema operativo es idéntico a la versión original aquí prácticamente no ha cambiado nada tenemos pantalla y sonido aquí en la opción de pantalla y sonido tenemos hdmi sec resolución que se ajusta automáticamente al máximo de tu televisor en mi caso 4k a 59.94 hertz pero como sabes también se puede ajustar hasta una pantalla de 1080 píxeles o incluso hasta una pantalla de 720 píxeles salimos de aquí tenemos también la opción de ajuste de texto lo disminuí a la escala del 85 por ciento pero debería tener la escala al 100 por ciento que es la escala predeterminada salimos de aquí tenemos la opción de rango dinámico y color aquí tampoco ha cambiado nada tenemos la opción de poder mantener calidad hdr o la otra calidad que es un poco inferior sdr en este caso este tebox no soporta dolby vision si tu televisor así lo soporta bueno con este tebox no vas a poder sacar provecho de ello tenemos también la opción de que te muestre siempre contenido con rango dinámico hdr o que se ajuste al contenido disponible también tenemos la opción de formato de color en este caso en mi televisor aparecen estos cuatro buenos cinco modos en y cbcr y también tenemos rgb esos son los espacios de color esto va a depender mucho de tu televisor y no tanto de el tebox porque en un televisor un poco más sencillo quizás te aparezca solamente rgb 8 bits y el formato y cbcr 8 bits también así que hasta aquí no hay casi ningún cambio prácticamente no vas a notar nada también tenemos la opción de poder igualar la velocidad de fotogramas del contenido tenemos también la opción de configuración de pantalla avanzada en el que podemos habilitar el modo juego también para que sea más fluido lo que estés jugando y finalmente los sonidos del sistema y la configuración avanzada de el sistema este tebox tampoco va a ser compatible con sonido dolby excepto una que otra aplicación que no tengo cuenta así que no la voy a probar si es que doy la opción de mostrar formatos me aparece aquí dolby digital dolby digital plus y dts pero como te digo esta opción de sonido dolby solamente está disponible en aplicaciones como por ejemplo prime video paramount plus así que no voy a tener forma de probarla porque solamente tengo cuenta de netflix y disney plus vamos a salir de aquí salimos de aquí en la opción de internet y red es compatible con redes wifi de 2.4 gigahertz y 5 gigahertz tenemos cuentas de acceso como ya sabes no le veo de utilidad esta función tienes por aquí abajo la opción de privacidad tienes todas estas funciones que vienen en este caso independientes para que las actives o desactives según así lo consideres y finalmente como siempre la opción de seguridad en donde podemos activar estas funciones para que no se instalen aplicaciones sin nuestro permiso y en el caso de que alguna aplicación sea dañina ésta sea borrada automáticamente prácticamente esta opción no la uso pero es bueno que siempre esté disponible salimos de aquí también tenemos la opción de aplicaciones en donde vamos a ver todas las aplicaciones que hemos instalado al tv box incluyendo también las que las que sean de sistemas y que vamos aquí a ver todas las aplicaciones primero vemos las que se han instalado manualmente y más abajo están las aplicaciones del sistema aquí mostrar aplicaciones del sistema entonces aquí tienes todos vamos a tener prácticamente las mismas funciones de google tv nativo de los chromecast aquí tampoco no ha cambiado nada lo bueno es que este dispositivo va a ser compatible con bluetooth eso quiere decir que vas a poder conectar tus audífonos vas a poder conectar un altavoz bluetooth y como siempre el control remoto si este control no te gusta puedes configurar también otro eso es lo bueno que nos dé la opción de tener bluetooth eso va a ser más inteligente el televisor al que conectes este tv box y finalmente la opción de ayuda y comentario he revisado muy rápido todas las opciones del sistema porque prácticamente es idéntico a cualquier chromecast original no hay ningún cambio vamos a ver detalles adicionales por ejemplo si es que abrimos a ida 64 nos vamos a encontrar con toda la información comenzamos por sistema en fabricante tenemos on que va a ser la marca de walmart la que mandó a fabricar este dispositivo que bueno se hace en china en la opción de hardware dice amlogic y es que este box tiene el procesador amlogic s905 y 4 que va a usar 2 gigas de ram para mover todo el sistema y tenemos un almacenamiento interno de 8 gigas si esta información lo comparamos por ejemplo con un dispositivo que está muy a su nivel sería el google chromecast hd que tiene el procesador amlogic s805 x2 la diferencia principal de estos dos dispositivos de las cuales voy a tomar referencia es que la frecuencia de la memoria ram es de 3200 megahertz a diferencia que la del chromecast hd la frecuencia de la memoria ram únicamente va a llegar a 2600 megahertz entonces ahí tenemos una ventaja notable a pesar que es un dispositivo económico vamos ahora a la opción de cpu aquí vamos a tener un procesador del tipo arm cortex a35 que va a llegar hasta 2 gigahertz nuevamente si es que lo comparamos con el google chromecast hd su procesador el s805 x2 únicamente va a llegar hasta 1.9 gigahertz así que hasta ahora me parece increíble que un dispositivo tan económico tenga esta ventaja bueno ahora vamos a la opción de pantalla en pantalla tenemos la resolución 3840 por 2160 píxeles con el gpu mali g31 hasta aquí no va a haber ningún cambio pero si es que nos fijamos bien la capa de personalización de este tebox on se muestra en 4k y la del chromecast hd se muestra en eso en hd nada más y según lo que estuve probando el hardware de este pequeño tebox está hecho para que reproduzca cualquier contenido en 4k sin ningún problema salimos de aquí vamos a la opción de red como ya sabes es compatible con redes de 2.4 gigahertz y 5 gigahertz salimos de aquí vamos a la opción de android tenemos la versión 12 de android hasta aquí no va a haber ningún problema y bueno lo demás ya son cosas más técnicas como por ejemplo la opción de codecs en donde vemos que este pequeño dispositivo también va a ser compatible con codec ab1 para los que no tenemos una buena conexión a internet ese codec ab1 que está por aquí aquí está ab01 esto ayuda a que mantenga una muy buena reproducción sin consumir tanto ancho de banda esto es excelente y bueno toda esta es la información que según lo que estoy viendo es un dispositivo sobrado para que pueda reproducir contenido en 4k ahora que ya tenemos toda la información del sistema y que en papel parece bueno vamos a hacerle primero un test de velocidad para saber si es que con nuestra velocidad de internet podemos reproducir contenidos en 4k bueno haciendo la prueba de internet y conectado a una red de 5 gigahertz tenemos una velocidad de descarga de 127 megabits y una velocidad de subida de 31 megabits esto con mi plan de 100 megas es una velocidad suficiente para poder reproducir contenido hasta en 8k así que buscamos 4k cusco lápices compatibles que es el canal donde también subo contenido aquí está el canal primero hay que revisar que ya esté configurado en 4k vamos a configuración calidad 4k 60 cuadros por segundo listo ahora reproducimos listo no voy a pausar el vídeo para que veas tú que el vídeo en 4k con youtube no se corta no se pausa es muy fluido y bueno este vídeo fue grabado con un xiaomi 12 y ves que la reproducción es muy fluido hasta el momento no he tenido ningún problema para reproducir contenidos en cualquier plataforma en esta resolución y claro la velocidad de internet también es indispensable para que tu contenido se reproduzca en la mejor calidad posible estás viendo que no hay ningún tipo de corte no hay ningún tipo de traba nada el vídeo se ve bastante bien hasta aquí no hay ningún tipo de problema con la calidad y la fluidez de la reproducción en contenidos en 4k pero mira este detalle mi logo aparece en una esquina muy pegada al borde de la pantalla ahora voy a cambiar al chromecast 4k y ves que mi logo aparece un poco más separado de la pantalla entonces este problema quiere decir que la escala en la que se muestra los contenidos en el tvbox on de walmart es más grande este problema lamentablemente no tengo forma de solucionarlo porque si es que voy a configuración pantalla y sonido no tengo una opción específica para poder hacer que la escala se reduzca no 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 la tengo ni siquiera aparece en la versión original del google chromecast pero es que el google chromecast original se ajusta mejor al contenido a diferencia de este tvbox on y bueno por lo demás la calidad de reproducción como ya te lo repito una y otra vez es buena aquí no hay nada que discutir así que cualquier contenido en 4k de netflix se va a poder reproducir sin ningún problema como por ejemplo series aquí que te muestran con calidad 4k hdr sonido 5.1 esta serie también aquí hay otra todas estas películas y series que te muestran en calidad 4k se van a reproducir con mucha mucha fluidez aquí no hay ningún problema para nada y la misma fluidez también la vas a tener en aplicaciones como disney plus en donde los contenidos como por ejemplo esta quantum mania también se muestran en imax en genes 4k hdr 10 sonido 5.1 lo vas a poder disfrutar en esas calidades pero como ya te digo en las dos aplicaciones tanto netflix como disney plus no va a ser compatible con dolby vision y tampoco con dolby atmos solamente con prime video y paramount plus pero no tengo cuenta en esas aplicaciones para poder mostrarte si es que realmente es así o no ahora que ya sabes que la reproducción de películas en 4k es bastante buena con cualquier aplicación te diré que la reproducción de películas con navegadores como por ejemplo tv bro también es bastante decente este va a ser el navegador con el que voy a hacer muchas pruebas porque es el que mejor ha funcionado también usaba hace unos cuantos meses geopage pero las páginas o se cierran o se cuelgan hasta el momento el navegador tv bro es el que te puedo recomendar para que navegues por internet y para ver películas lo que sí es que aunque el navegador tiene bloqueador propio de publicidad aún así se muestra pero lo bueno es que cuando tú quieres reproducir alguna película automáticamente te bloquea las ventanas emergentes como viste se bloqueó una incluso tiene una opción para poder reanudar la película en el caso de que ya la hayas estado viendo como ahora es porque estuve en las pruebas que más o menos al minuto 50 es en donde la dejé y no hubo ninguna pausa a ningún cuelgue nada se ha estado viendo perfectamente claro la resolución de la película en este momento es hd no es full hd ni siquiera 4k pero la calidad es bastante aceptable nada que envidiar a otros de box absolutamente nada con respecto a la tienda de aplicaciones como ya sabes para abrir la tienda de aplicaciones hay que indicárselo a través de el asistente con este botón por ejemplo así google play store listo así es una forma para abrir la tienda de aplicaciones lo único que hace falta es buscar qué aplicación quisiéramos instalar hay muchísimas google tv y android tv te dan muchas posibilidades de instalar cualquier aplicación de vídeo internet reproductores exploradores la verdad que hay muchísimas incluyendo uno que otro juego pero yo casi no juego así que no voy a probar jueguitos en este te box pero si hay muchas formas de instalar aplicaciones ahora con respecto a eso a la tienda de aplicaciones lo que yo hice es configurar el control remoto para que a través de un solo botón y no estar hablándole al control remoto sirva para poder abrir esa tienda de aplicaciones así minimizo todo uso este botón que debería ser la guía de canales pero aquí no hay canales así que no se va a usar activo y listo esta aplicación me permite abrir otras aplicaciones incluyendo la tienda de aplicaciones de google aquí está sin hablarle y sin hacer ningún tipo de ruido así que es una forma de sacarle más provecho al control remoto y bueno con respecto nuevamente a la tienda de aplicaciones y a las aplicaciones propiamente dichas puedes instalar aplicaciones desde la tienda misma o instalar aplicaciones de terceros y luego con ayuda de un explorador como por ejemplo file commander instales aplicaciones en formatos apk hasta aquí no va a haber ningún cambio con respecto a otros te box tienes un equipo muy barato y muy completo a través de este mismo te box podemos compartir la pantalla de nuestro teléfono android para así mostrar todos los contenidos que tengamos lo único que nos hace falta es que tengan que estar conectados tanto el teléfono como el te box a la misma red wifi ya están conectados y lo que necesitas es que tu teléfono tenga de preferencia la opción de transmisión de pantalla o la función de emitir únicamente activas esa función y aquí va a aparecer como ves aquí aparece un 4k streaming box únicamente tocas esa función tocas comenzar ahora y tras unos cuantos segundos está reflejada tu pantalla y puedes ver todo lo que tengas en tu teléfono y bueno yo estuve probando como por ejemplo reproduciendo un vídeo de facebook un vídeo de facebook y ves que no hay ningún problema no se ha cortado no se ha pausado incluso el vídeo lo puedo colocar en pantalla completa como ves lo coloco en pantalla completa y también puede ocupar toda la pantalla del teléfono se están reproduciendo en simultáneo y el vídeo no se ha cortado no se ha pausado y hasta aquí me está sorprendiendo porque es un equipo muy económico y que tenga la capacidad de que se puedan reproducir ambos vídeos a la vez incluyendo la reproducción de audio también me ha sorprendido bastante es un equipo que te puede sacar del puro por muy bajo precio y como siempre te digo si es que no quieres compartir toda la pantalla de tu teléfono tienes también la opción de poder encontrar la función de emitir aquí está en un pequeño cuadradito en una esquina del vídeo tocas aquí en la parte de abajo aparece el te box aquí está un 4k streaming box y solamente se va a reproducir ese vídeo de esa aplicación las aplicaciones compatibles son facebook netflix disney plus y cualquier plataforma de streaming como ves no comparte la pantalla únicamente el vídeo una función bastante útil compatible con este pequeño te de box porque es compatible con chromecast también lo incluye y como siempre vamos a tener los controles de reproducción en pantalla del teléfono para poder controlar eso mismo la reproducción incluyendo la función de poder pasar al vídeo siguiente únicamente tocando aquí y finalmente para poder compartir fotos y vídeos que estén guardados en tu teléfono también te va a servir perfectamente para ello también tienes la opción de poder activar la función de transmitir a va a aparecer el te box on 4k únicamente tocas y en tu pantalla va a aparecer todas las fotos y solamente deslizas de derecha a izquierda para que veas todos los contenidos muy sencillo muy fácil bastante útil por un precio muy económico para conectar un cable de internet o un cable de red a este te box hace falta accesorios el que yo tengo es este accesorio que me permite tener puertos usb disponibles aparte un puerto de carga para alimentar al te box de energía y otro puerto para conectar al te box el accesorio entonces esto lo conectaría de esta manera la energía que viene del cargador lo conecto a este puerto y el otro puerto usb micro usb lo conecto aquí al puerto de carga del te box entonces así ya tendría tres puertos usb disponibles bueno a través de uno de estos puertos usb tengo que conectar el adaptador de internet este de la marca yubrin es de velocidades de 10 sobre 100 sobre 1000 pero si es que lo conecto a través de este adaptador la velocidad se disminuye hasta solamente 10 sobre 100 nada más porque lo máximo que puedo alcanzar es 6 megas solamente sería en el caso de emergencia o siempre y cuando compres algún adaptador que te asegure que la velocidad va a ser 10 sobre 100 sobre 1000 mucha velocidad en este caso esto no me lo asegura para nada porque me limita muchísimo la velocidad de internet bueno de poder se puede únicamente lo tendría que conectar a uno de los puertos usb disponibles así y en este en este otro extremo conectaría el cable de red ya he conectado el cable de red y quiero que veas esto vamos a configuración y en la opción de internet y red se muestra que ya se estableció la conexión a ethernet pero si es que ingreso aquí no me muestra ninguna configuración disponible como por ejemplo para cambiar la ip para cambiar el próximo no se muestra nada de eso me muestra si el menú de las conexiones wifi pero no me muestra para poder configurar la conexión en la conexión ethernet esa opción no está disponible bueno si se conecta a internet mente cable pero la otra configuración no está así que para aquellos que solían configurar el internet mediante esta opción te digo que no está disponible con las conexiones que ya viste como las hice tenemos una velocidad de descarga de 5 megas 6 megas intenta llegar a 7 no no llega a 7 solamente tengo 7 megas bueno si llegó 7 megabits de velocidad y de subida tengo 3 megabits solamente con esta velocidad no me alcanzaría ni siquiera para ver vídeos en full hd y bueno con 6 megas 7 megas de velocidad puedes ver contenidos a lo mucho en 720 píxeles en este momento está configurado a una calidad de 1080 píxeles 60 cuadros y la conexión hace que se corte el vídeo a pesar que el tebox si reproduce contenidos en 4k por la conexión que acabo de hacer solamente se va a ver limitado a que reproduzca de manera fluida en vídeos en 1080 píxeles bueno en 720 píxeles nada más reduzco aquí y listo en esta calidad de vídeo la fluidez es mejor pero la calidad de imagen se va a ver un tanto mala bueno por lo menos puedes conectar tu cable de internet a través de accesorios a este tebox con respecto a las memorias usb que puedes conectar al tebox utilizando accesorios solamente va a ser compatible dos formatos uno de ellos es el formato fat que está por aquí con una cinta verde y el otro formato es el formato fat 32 para memorias usb lo he probado con ex fat no ha sido compatible lo he probado también con ntfs tanto en memorias usb como en dispositivos portátiles como este descubro de 500 gigas y no ha sido posible que sea reconocido en el tebox lamentablemente solamente van a ser disponibles estos dos formatos pero si es que comparamos en la primera generación la primera generación por lo menos si soportaba ntfs tanto en memorias usb como en discos duros pero en esta segunda generación estos formatos no van a ser compatibles solamente estos dos así que vamos a conectar estas dos memorias en los puertos usb disponibles gracias al accesorio uno aquí y el otro acá listo vamos a la pantalla y en almacenamiento vamos a ver las memorias conectadas la primera es de 32 gigas y la segunda es de 2 gigas y para ver exactamente qué archivos tengo en las memorias utilizo la aplicación file commander la de 32 gigas aquí está cada una de las carpetas que incluyen diferentes archivos y también está la de 2 gigas esta de aquí así que puedo ver exactamente cada uno de los archivos que tenga guardado en la memoria vídeos fotos todo lo que tenga disponible así que solamente estos dos formatos van a ser compatibles FAT32 y el formato FAT y si es que selecciono uno de ellos me permite configurarlo como almacenamiento interno de el dispositivo para que así se instalen algunas aplicaciones me permite formatear la memoria usb para que sea parte de el almacenamiento interno compartido de el tebox bueno amigos eso ha sido todo por las pruebas para este nuevo tebox de walmart con google tv para lo básico para lo que vas a utilizarlo aplicaciones en 4k como netflix disney plus o todas las que has visto en las que las he probado es suficiente no necesita nada más y por muy poquito precio como te decía me ha costado 20 dólares comprarlo en walmart e importarlo me ha costado más o menos entre 14 a 15 dólares en total 35 dólares y además como estabas viendo tengo mario bros emulando en una consola de juegos de super nintendo para eso el tebox es suficiente va a funcionar muy bien con cualquier tipo de emulador de juegos de super nintendo nintendo incluso los juegos de playstation 1 que es en donde puedo hacer las pruebas y el tebox te va a dar un muy buen rendimiento claro vas a necesitar un mando bluetooth o un mando a través de un puerto de 2.4 gigahertz para que funcione y como ves puedo jugar perfectamente sin ningún problema y cuál es mi recomendación final de acuerdo a todo lo que he probado yo creo que si es un dispositivo muy recomendable tanto la versión que tiene google tv como la versión que tiene android tv esta versión de android tv se acaba de actualizar también a la versión al parche de seguridad de marzo de el 2023 así que por lo menos sabemos que a pesar que ya ha pasado un año de nacimiento de la primera generación si se ha actualizado y esta que tiene android 12 es muy probable que también se actualice y con respecto a la fluidez del sistema yo te diría que tienes un dispositivo con las capacidades necesarias para que puedas abrir y reproducir cualquier contenido en 4k si es que quieres un dispositivo que si bien no es compatible con dolby vision a diferencia de por ejemplo un chromecast 4k o un xiaomi mi box s de segunda generación aquí lo tienes no necesitas más para que puedas hacer inteligente cualquier smart tv que no tenga opción de poder instalarle aplicaciones como aquí si lo es y finalmente si es que me ha faltado alguna prueba escríbelo en los comentarios yo hago la prueba y te comento si es que sirve o no para aquello que quieras hacer como por ejemplo alguna aplicación que sea o no sea compatible así que eso ha sido todo por este vídeo espero que te haya sido muy muy útil y nos vemos hasta la próxima